hola cómo te gustaría crear una locura en compras con tu copia de ventas aprendiendo a describir el resultado ideal usando aquellos gatillos psicológicos que son los motivadores y los deseos de tu avatar hola mira qué bueno que estás acá mi nombre es santiago por si no me conoces tengo más de 30 años en la venta directa y 20 años en lo que esta venta digital y esto fue lo que me dio mi libertad económica libertad geográfica y lo que nos da que que todo el mundo dice tiene combinado puedo viajar y generar ingresos de todas partes del mundo pues ese ha sido un sueño de muchos es un sueño que yo vivo a diario así que aquí quiero compartir contigo en las cosas que yo he descubierto a través de los años y tengo un programa muy especial que se llama presentaciones que venden donde entramos con más de detalles a todo lo que voy a compartir contigo aquí el día de hoy y ahorita vamos a hablar acerca acerca de describir a tu cliente ideal o buscar lo que es el resultado ideal del avatar o tu cliente ideal mira si no tienes claro que es un avatar o lo que es el cliente y significa que te perdiste el entrenamiento de la semana pasada asegúrate de volver y revisar el entrenamiento de buceo profundo que hicimos para crear tu avatar y el cliente la semana pasada así que si te lo perdiste ve búscalo porque ahí está toda la información que tú necesitas las 12 preguntas que están aquí entiéndese la semana pasada bueno mira a menos que seas un narcisista un sociópata o psicópata clínicamente diagnosticado quiero hacer esa pauta ok los humanos tenemos una habilidad increíble y esta es asombrosa de poder y ser capaces de empatizar con o en otras palabras ponerlo en los zapatos de nuestros semejantes ahora la mayoría de los escritores y comercializadores exitosos han ejercido lo que vamos a llamar su músculo de empatía hasta el punto de que pueden literalmente sentir el dolor y la euforia de sus prospectos en realidad tienes que volverte bueno en esto debes de sentirte físicamente enfermo cuando pienses en los miedos de tu prospecto esta es una de dos formas muy importantes que tú puedes llegar a tus productos y servicios a tu cliente hay otra y eso vamos a hablar después pero afortunadamente para ti esto no es algo que la mayoría de los vendedores no están haciendo bueno que la mayoría no están haciendo o están dispuestos a hacer y es por eso que su copia o sus ventas a menudo caen en picada y no convierten esto significa que al aprender a hacer esto tú naturalmente te apartarás y te prepararás para el éxito desde un punto de vista científico son tus neuronas del espejo las responsables de los sentimientos de empatía y en el próximo ejercicio que voy a que voy a hacer y quiero que hagas es que hacer que estas neuronas disparen juntas y empiecen a conectarse pueda un poquito más de ellas aquí en un ratito que y lo que quiero que hagas es escribir tu historia desde el punto de vista de tu avatar de tu avatar o de tu cliente ideal esta historia es sobre estar en la circunstancia agonizante de miedo o súper frustrante y de no tener ninguna idea de qué hacer quiero que pienses en tu historia quiero que te sientes quiero que la pienses aquí con detalladamente porque donde tú estabas es donde está tu avatar en este momento tú lo vas a llevar a donde tú estás tú lo vas a llevar al éxito que tú es que tú has tenido tú le vas a llevar los resultados que tú has tenido pero tú en algún momento estabas donde ellos están hoy y tienes que recordar ese punto porque fue que te hizo a ti cambiar y es el que va a hacer que ellos cambien también con los servicios o productos que tú le vas a ofrecer pero tienes que sentirte otra vez como tú estabas luego la historia continúa y comenzarás a describir de nuevo desde el punto de vista de tu avatar la sensación que tuviste cuando descubriste la solución que tú estás ofreciendo en estos momentos lo que se siente al aprovecharla y experimentar todos los increíbles beneficios que tienes para ofrecer menos sugerencia escribe la mano a sucede tanto cuando lo haces esta historia para más disparos de neuronas espejo y cableado es importante ahorita te lo voy a explicar de hecho desarrollarás una conexión mucho más profunda con las emociones de la historia es decir las emociones que estás sintiendo tu avatar si lo haces de esta forma por favor siéntate coge una hoja de papel es más levántate del escritorio de tú normalmente trabajas con tu computadora vete a una mesa donde nunca la llevas con un lápiz y papel un vaso de agua súper importante y escríbela a mano algo va a suceder mientras escribes concéntrate en los sentimientos y emociones de tu avatar especialmente sus miedos y luego lo que es su dolor a continuación siéntate en las emociones que experimentaron cuando encontraron tu solución cómo se sintieron ellos cuando descubrieron que tú puedes conectar con ellos ok finalmente céntrate en las emociones que sintieron después de experimentar todos los beneficios de tu solución en otras palabras estaban contentos porque tú le llevaste un producto o servicio que es lo que estaban buscando que entonces cuál es esa emoción escribe la toma nota de ella sólo después de terminar tu historia la magia en realidad lo que comienza a suceder aquí es donde vas a través de la historia y resaltas todas las partes que son emocionales y o irracionales de tu historia que presta atención a todo lo que has escrito especialmente las partes resaltadas y mira si hay alguna frase o párrafo que de él que den el clavo cuando se trata de resumir perfectamente el punto del dolor más profundo o el miedo al botón caliente de tu avatar si es así puede que hayas encontrado oro unas pérdidas de oro que van a estar en tu historia sin embargo mi desafío para ti en este punto sería cavar aún más profundo y ver si puedes destilar este punto de dolor o miedo hasta una sola palabra representativa estamos buscando esa palabra concepto que construye una relación instantánea o una conexión con tu avatar la palabra que les dice siento lo que estás sintiendo para hacer este ejercicio y escribir el resultado ideal de tu avatar mientras te concentras en experimentar realmente sus sentimientos obtendrás conocimientos que otros comerciantes matarían por tener pero que no están dispuestos a hacer el trabajo que tú estás haciendo en estos momentos por adquirirlo a menudo se sucede que inconscientemente al principio luego llega aquel momento de ajá caes porque ya te conectas ok este momento cuando te das cuenta de que el miedo más profundo de tu cliente es sentirse que ha sido aprovechado o la sola palabra robado y eso te golpea como un rayo mientras estás en la ducha al día siguiente que es como así como se siente mira mientras esto se calienta y estás pensando en ello pasemos a explorando los motivadores de tu avatar empecemos haciendo una lista de los mayores miedos y frustraciones de tu avatar sus ansiedades y preocupaciones más intensas que porque porque es un hecho científico que los humanos son conducidos por el miedo aproximadamente 70 por ciento del tiempo esto se remota a los tiempos prehistóricos cuando el miedo nos mantenía vivos bastante inútil para nosotros ahora pero el hecho es que así es como estamos conectados así que como vendedores en lugar de luchar contra nuestra biología humana trabajaremos con ella la parte del cerebro responsable del miedo la ira y toda una serie de emociones primitivas se llama la amígdala y contra todas las decisiones que toma tu avatar y a la parte del cerebro responsable de las cosas más evolucionadas como la lógica y el razonamiento se llama la corteza prefrontal ay dios aquí vamos ok y lo más loco de nuestros cerebros es que no hay una vía de comunicación clara y directa entre la corteza prefrontal lógica y la amígdala altamente emocional e irracional que controla todas las decisiones que tomamos esto hace que nuestro trabajo como comercializadores como vendedores como marqueteros como personas que estamos en la comercialización sean bastante simple una vez que entendamos cómo aprovechar esta información como ves el truco es hablar con el que toma las decisiones la amígdala sin desencadenar ningún tipo de que ya los está pasando aquí desde el córtex prefrontal esto se llama un secuestro de la amígdala es por eso que el ejercicio anterior te puso en contacto con los miedos y el dolor de tu avatar ese es el lenguaje de la amígdala y si tu prospecto siente que tú verdaderamente y profundamente entiende su dolor y sus miedos será mucho más probable que confíe en ti y compre tu solución o su dolor problema y punto final cayeron y aquí vienen las ventas ahora vamos a pasar a describir los mayores deseos y aspiraciones de tu avatar simplemente repite el ejercicio anterior para esto luego necesitamos empezar a categorizar y averiguar los principales motivadores de tu avatar mira pero antes de que se me olvide si este tipo de contenido hace a que se te encienda la bombilla si quieres acelerar los resultados de tu negocio entonces pregunta sobre el taller intensivo ok tal vez una buena opción para trabajar juntos personalmente y llevarte a donde quieres ir aún un poco más rápido tenemos talleres intensivos de dos y tres días los hacemos cien por ciento virtual hemos hemos escuchado a muchas personas decir esos talleres y los bootcamps que ustedes hacen en otros países a veces no coincide con vacaciones de emisorio de la escuela no puedo conseguir permiso de trabajo no tengo una visa entonces te hemos escuchado y los hemos hecho cien por ciento virtual y en vivo así que si eso es algo que te interesa déjanos saber y te vamos a mandar más información ahora podemos agrupar los motivadores primarios de nuestro avatar en tres categorías el poder lo que es pertenecer a y también lo que es la relación ok mira la gente motivada por el poder busca influencia y control los motivadores por la pertenencia quieren amor aprobación y aceptación de los demás y las personas motivadas por el logro desean un cierto resultado resultado o progreso en un área en particular también hay dos súper subcategorías de motivación que pueden iluminar aún más exactamente quién es tu avatar y qué es lo que quiere que motivadores hacia y lejos de ahora esto sólo significa que la gente está motivada por la idea de acercarse o alejarse de ciertas cosas te mostraré algunos ejemplos para aclarar hacia motivadores estamos hablando de hacia el poder imagina cómo te sentirías cuando seas el magnate inmobiliario de tu zona cuando conduzcas por la calle y puedas decir ves el mi vecindario casi 60 por ciento de los residentes me pagan el alquiler hacia motivadores hacia la pertenencia imagínate cómo todos tus colegas del club de inversión inmobiliaria local te verán como su mentor no está como todos ellos te admirarán y te piden consejos sobre sus negocios es como le puedes hablar y entonces estás conectando porque esta persona tiene ese motivador de la pertenencia de otros del poder que entonces tenemos también digamos por ejemplo de él hacia la realización descansarás tranquilo cada noche sabiendo que has logrado tu objetivo de seguridad financiera y que tienes más dinero guardado que el que la mayoría de los americanos ganarán en su vida entonces le estás tocando aquellos sentidos a cada uno de ellos lejos de motivadores que lejos de poder tu avatar no quiere perder nunca el poder o ser menos significativo o influyente especialmente nunca quiere perder su estatus social lejos de motivadores lejos de la pertenencia no quieren ser rechazados excluidos o excomulgados o sentirse que el grupo o una figura de autoridad no los aprueban naturalmente nos alejamos del fracaso así que nosotros a nuestros avatares harán cualquier cosa para no fracasar o incluso parecer que han fracasado ok lejos de la realización se dan cuenta de que si no aprenden sus tres secretos para la riqueza de toda la vida fracasarán y quieren hacer cualquier cosa para avistar este funesto destino es importante tener en cuenta más del 60 por ciento de la humanidad de la alejamiento harán cualquier cosa para salvar la cara no perder el estatus social retener el poder y evitar la desprobación el rechazo o el fracaso pero eso significa o eso deja al 40 que están hacia motivados es por eso que los expertos en mercadeo usan tanto la motivación hacia y el lejos de en su copia de mercadeo en ventas probablemente ya puedas adivinar pero si no dijera esto explica está explícitamente te estaría haciendo un mal por lo que en tu copia vas a querer implicar cosas como cuando descubras esta información obtendrás más poder amor aprobación y más de los resultados que ellos están buscando si no vas a perder poder amor aprobación y obtendrás menos resultados que lo que son los que tú estás buscando paremos aquí porque esto puede parecer un poco manipulador pero quiero que entiendas que lo que estás haciendo es simplemente pintar una imagen muy vívida y clara de los dos posibles resultados futuros a los que se enfrentan tu cliente en base a la muy seria elección a la que se enfrentan evitar en tu solución invertir en tu solución o no invertir en ella si quieres vender o no quieres vender eso es lo que tienes que hacer que no estás tratando de manipularlo sino más bien hablar directamente a su amígdala y aclarar las consecuencias reales de su elección de cualquier manera que sea ponerlo todo junto un copy que convierte mira elige los dos motivadores más poderosos de la lista de miedos y frustraciones de tu avatar después elige un motivador más poderoso de la lista de deseos y aspiraciones de tu avatar ahora vamos a pasar estos tres motivadores a través de los tres tipos de motivación humana poder pertenencia y realización también usaremos estos tres motivadores tanto en el lenguaje hacia como lejos de usa los tres motivadores que seleccionaste en la copia hacia el poder usa los tres motivadores que seleccionaste en la copia lejos de la pertenencia de poder usa los tres motivadores que seleccionaste en la copia hacia la pertenencia usa los tres motivos motivadores que seleccionaste en la copia lejos del rechazo. Usa los tres motivadores que seleccionaste en la copia hacia la realización y usa esos mismos tres motivadores que seleccionaste en la copia lejos del fracaso. Este ejercicio estirará tu cerebro un poco, pero vale la pena. Una vez que tengas estas líneas de copias escritas, la pregunta que deberías hacerte es ¿Cómo puedo condensar estos conceptos dispares en pocas palabras? Como sea posible, aún mejor una sola palabra de poder. Usé la palabra robarle antes. ¿Por qué? Porque golpeaba los miedos de ser aprovechado, de ser ignorante, de gastar dinero imprudentemente, parecer un tonto delante de los demás, sentirte un fracasado. Todo encapsulado en una sola palabra. Mira, ¿necesitas reducir a una sola palabra? No. Puede ser unas pocas palabras o frases o un párrafo corto, pero los buenos redactores saben que cuantas menos palabras puedas decir algo, más impactante será. Así que, para recapitular, esto es lo que sabemos que funciona. Escribir a mano la historia de resultados ideales de tu avatar desde su perspectiva basada en tus experiencias y experimentar empáticamente todo su dolor, sus miedos, frustraciones y su alivio, alegría y emoción al encontrar tu solución y experimentar los beneficios directos de la misma. Descubre los motivadores más profundos de tu avatar para que puedas realizar un secuestro de la amígdala y hablar directamente con sus miedos y frustraciones más profundos para establecer una relación inmediata sin asustar a su corteza prefrontal. Esto incluyen los motivadores relacionados con poder, pertenencia y logro tanto hacia como fuera de cada uno. Mira, emparejar los motivadores con los deseos tanto hacia como fuera de las declaraciones para ayudarle a describir palabras o frases que encapsulen perfectamente la experiencia de tus prospectos y les permita sentirse comprendidos por usted a un nivel molecular. Intentar transmitir esta profunda compensación empática y crear una relación con tus prospectos en la menor cantidad de palabras posibles. La simplicidad y la claridad son 100% el objetivo. Así que lo que necesitas saber entonces es, este es un trabajo duro, este es un trabajo que vale la pena, este trabajo hará todo lo relacionado con tu negocio como vendedor infinitamente mucho más fácil. Y por último, si realmente quieres obtener los resultados, que dices que quieres, en el plazo que dices que quieres y te gustaría trabajar conmigo personalmente para obtener esos resultados, entonces pregunta sobre uno de esos talleres intensivos. Tal vez una buena opción para trabajar juntos personalmente y llevarte a donde quieres ir aún más, mucho más rápido. Mira, hola, hasta nuestro próximo episodio. Este es Rubén Santiago. Te recuerda que yo te deseo lo mejor. Nos vemos más tarde.